Con su venia, diputada presidenta. En esta tribuna, no hemos dejado de escuchar que si los gobernadores, que si los presidentes municipales, que si quieren moches, pero yo creo que compañeros y compañeras de la mayoría, se les está olvidando algo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿sabían ustedes que vino aquí a esta Cámara a criticar el sistema de coordinación fiscal? ¿Acaso quería moches? Aquí está. Con fecha del 21 de noviembre del 2001, según una nota de la jornada, el entonces jefe de gobierno, junto a otros gobernadores de izquierda, criticaban que el presupuesto federal era antifederalista, castigaba a los estados, los condenaba a morir al quitarle recursos para atender las necesidades y las demandas sociales de los habitantes. En el 2002, y aquí está, en una nota de proceso, como jefe de gobierno, cuestionó la distribución de los recursos públicos y de lo que se destina a los gobiernos locales. Incluso dijo, hace falta una verdadera reforma hacendaria y llevar a la práctica el federalismo fiscal. Les pregunto nuevamente, ¿acaso quería moches? Hoy están repitiendo la historia que tanto han criticado. Tengan claro que al defender un presupuesto que castiga a los gobiernos locales, a quienes realmente afectan son a los propios mexicanos y mexicanas. Hoy, principalmente a 18 estados de este país, en materia de salud, educación, espacios públicos, agua potable y seguridad. Dentro de esos 18 estados, está mi Jalisco. Para que estos estados y municipios puedan seguir prestando estos servicios en medio de la pandemia y sin afectar más de sus ya laceradas economías, propongo la siguiente reserva, efecto de clasificar 60 mil 715 millones de pesos como subsidios a entidades federativas y municipios de distintos programas, como la escuela es nuestra, atención a la salud, medicamentos gratuitos, agua potable, drenaje y tratamiento, así como apoyos a la cultura. Quiero decirles que estos no implican ninguna carga presupuestal ni afecta los objetivos de dichos programas, pues solo se trata de una reclasificación. La razón de esta propuesta es sencilla. Como los gobiernos locales son quienes tienen contacto directo con las necesidades de la población, son ellos los que deben resolver los problemas que aquejan en las colonias, en los barrios y en las comunidades, no en un escritorio, en Palacio Nacional, desde la Ciudad de México. Para la siguiente reserva, me gustaría dirigirme al Ejecutivo Federal, pues sé bien que es quien toma las decisiones de esta Cámara en la mayoría. Me gustaría preguntarle, señor presidente, ¿recuerda usted que prometió a los jaliscienses y a las jaliscienses? El 18 de mayo, como candidato para la silla presidencial, usted se comprometió ante miles de jaliscienses con la construcción de la línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara. Usted dijo, ya me comprometí y acepto el compromiso, el Tren Ligero de la línea 3, de la línea 4, lo vamos a hacer de manera conjunta. El 15 de junio de 2019, como presidente de la República ya, reiteró su compromiso durante la firma del convenio de colaboración con el gobernador y el ingeniero Enrique Alfaro para avanzar en la construcción de esta obra. En la inauguración de la línea 3, el pasado 12 de septiembre de este año, no solo se comprometió nuevamente, sino que usted señaló que el proyecto iniciaría el próximo año. Pero, ¿qué cree, señor presidente? El proyecto de presupuestos 2021 que discutimos hoy no etiqueta ni un solo peso para este compromiso de la línea 4. Estoy convencida que nada daña tanto al prestigio de alguien que fallara la palabra e incumplir sus promesas. Por este motivo, presento la siguiente reserva para ver si aquí la mayoría desea destinar mil millones de pesos para que permitan iniciar la construcción de la línea 4 y puedan ayudarle al presidente de la República a cumplir su compromiso con los jaliscienses y las jaliscienses. El presupuesto federal se construye desde lo local y no al revés. Los invito a respaldar estas reservas pues representan la oportunidad para demostrar que realmente están del lado correcto de la historia y a corregir un presupuesto federal que traiciona las justas demandas de las mexicanas y los mexicanos. Es cuanto, diputada presidenta.